El comercio ambulatorio de alimentos es un problema permanente en el distrito de Casagrande, el cual se evidencia en diferentes zonas. Y no solamente la avenida Tren, tenemos también últimamente la calle Mancocapa y las bocatomas de toda la parte de la avenida Tren en ambos sentidos y también la parte baja, incluso también la 8 de septiembre estamos vigilando por el momento y notificándolos de que no deben vender, expender alimentos en condiciones insalubres alrededor de una plaza de armas, de un parque recreativo. En su momento vamos a tomar acciones, medidas, porque ellos saben, yo siempre hago las inspecciones, les capacito también aparte de cómo deben vender sus alimentos a fin de evitar una contaminación, una intoxicación alimentaria y de paso también les he dicho que vean en un futuro ya un local. Los riesgos que genera vender alimentos en las calles repercuten en la salud de la población y en el ornato del distrito. Salud, porque a pesar que se les dice, muchos de ellos no acatan los consejos que uno les instruye. Por ejemplo, siempre yo les aconsejo, les digo, bueno, porque yo vengo acá en la noche, vengo a Casagrande y veo que cuando lavan, por ejemplo, sus platos, en una bandeja está bien, tiene su detergente, su lejía, todo, pero ahí meten todos los platitos, meten a otro plato, a otra bandeja y los lavan y después los secan y creen que ya está todo solucionado. Tienen que tener agua corriente. Ahora, es muy fácil para poder tener agua corriente. Cómprase sus bidones, un bidón, un tanquecito, puede ser ese que se vende aceituna, que son unos cilindros chiquitos, lo ponen en la mesa, un poco altito, su cañito ya tiene agua corriente y su cloro, ya tiene, o sea que aquí no hay disculpas, pero aún así a veces no hace caso, entonces está tentando contra la salud. Ahora, es en cuanto a salud. En cuanto al ornato, como usted verá, una ciudad así, pues no, está totalmente desordenado, los espacios ahí, los pasajeros todos cochinos, a veces unos todos, que mucho deja de desear, hasta se cae por ahí hojalesca, se cae cualquier cosa. En cuanto a la ubicación, están mal ubicados, por ahí transitan los vehículos, están expuestos al peligro, ellos mismos se exponen. Entonces, por eso también nosotros queremos emplear, a veces hasta la fuerza. ¿Qué pasaría si uno de estos ambulantes suscitara una muerte? ¿A quién le echa la culpa? A la municipalidad. ¿Y por qué? Porque está permitiendo, entre comillas, que es la venta ambulatoria. Y nosotros no permitimos, lamentablemente ellos buscan el ambulante de escapar, ¿no? Y ubicarse en un sitio que para él es estratégico, pero lamentablemente que puede tener consecuencias. ¿Y qué argumenta cómo se defiende estos ambulantes? Utilizan como escudo, llevándolo a sus hijos, a sus niños, a veces a minusválidos, ¿no? Y con eso justifican, ¿no? Que no debemos nosotros sacarlos a esa gente. Pero también exponiéndolo, en este caso a su familia, al peligro. Porque si ustedes ven acá en el terapuerto, venden anticuchos y ahí están los niños, las criaturas, ¿no? No sé cómo pensarán estas personas, pero hay de muchas formas que están tratando de desorganizar. Lo que esta ciudad, a menos que esté en prosperidad, ¿no? Estén en auge, a menos se vea, se vea una mala imagen ante la gente que viene de afuera, ¿no? Muchos de los comerciantes ambulatorios desconocen que el pago de SISA es un derecho por vender, pero no por ocupar espacios públicos. A veces hay mucha ignorancia en cuanto a ciertos pagos que se hacen, ¿no? Y digo en ignorancia en el buen sentido de la palabra que ignoren, desconocen, ¿no? Ellos creen que el pagar un derecho de SISA, que son 50 céntimos, o a veces uno paga un sol, ¿no? Creen en tener ya el espacio comprado. El espacio público le tienen comprado. No. Ese es un derecho para evitar una evasión de impuestos. Tal es así, por ejemplo, de una tienda. Una tienda comercial tiene que tener su ruta, ¿no? Y ahí está plenamente identificado a través de la SUNAT. Entonces, y hay ambulantes que compiten con estas tiendas y son mucho más prósperas que esa tienda, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? También van bien de impuestos. Y nosotros a través del gobierno local, ¿no? ¿Qué estamos tratando de captar algunos ingresos para el beneficio también de las obras que se pueden hacer acá? Que es poquísimo, pero al menos rescatamos algo. Es eso, más no es un derecho que diga, bueno, la municipalidad me está cobrando SISA y yo tengo derecho a este espacio y nadie me mueve. No, no es así. Por lo tanto, nosotros, en su momento, como les digo, vamos a tomar ya actitudes un poco más radicales y esperemos más bien el apoyo de la gente, del pueblo casagrandino, ¿no? Porque Casagrande se merece que esté ordenado, que esté limpio, ¿no? Y de esa manera, gente, qué sé yo, de otros lugares pueden venir acá. Según el subgerente de comercialización de la municipalidad, Pablo Ríos, los comerciantes ambulatorios ocupan espacios públicos y restringidos, pero por respeto, siempre se les habla y notifica, a pesar que la ley dispone a actuar de oficio. Nada. Se actúa de oficio, se actúa de inmediato, porque no tienes autorización municipal. De oficio se actúa. Ante la informalidad ilegal de los ambulantes, no hay ley que te diga, bueno, para ocupar un espacio público tiene que tener autorización municipal. Y si no la tiene, pues acá las normas dicen que es de oficio actuar. Pero, lamentablemente, uno como conocido, casagrandino, uno dice, bueno, hay que darle un... Porque, lamentablemente, a veces da pena, porque hay gente que, usted lo ve, ¿no? Son bien pobres, se ganan la vida decentemente, como ellos dicen. Pero, lamentablemente, también tienen que comprender que nosotros, como trabajadores, dependemos del ordenamiento. El intentar establecer el orden en el distrito de Casagrande ha ocasionado que personal de la comuna haya sido agredido, mencionó el funcionario. La policía municipal se ve amenazada muchas veces con ciertas amenazas, incluso en mi persona, ¿no? Entonces, hay que saber eludir ciertas cosas que nosotros también nos amenazan y esperemos la comprensión del público casagrandino. La formalización y expender alimentos en un local, como lo establece la ley, sería la solución al comercio ambulatorio. Además, ello reflejaría las ganas de superación que tienen las personas, tal y como ya existen casos en el distrito de Casagrande. Hay varias personas que son un poco antiguas, no quieren o precisan nombre, pero ustedes deben saber ya, de que han aceptado estas sugerencias e inclusive ahora ya cuentan con un lugar bien amplio. Se han independizado y tienen tremendo negocio, ¿no? Porque tienen buena presencia, dan un buen servicio, ¿no? Y la gente, incluso a estos locales que antes fueron ambulantes, incluso vienen de otro sitio a consumir ahí. La situación de los comerciantes informales que expenden alimentos es conocido. En algún momento, el municipio puede actuar de oficio.